Solo tú me haces sentir vivo Solo tú me das el aire que respiro Solo tú me haces dulce el castigo Gracias a mí me siento fuerte y agresivo Para bien o para mal, el resultado final Saco lo que llevo dentro, poseído por la diosa del sufrimiento Violencia eres tú, mi amor prohibido Violencia solo tú, me imagines vivo Solo tú me indicas el reto camino Viste el cielo, el infierno que vivo Mojas, mis labios, desagres, eniento Eres el motivo para seguir en esto Dentro de mí No puedes salir No voy a parar Mi tinto animal Dentro de mí No puedes salir No voy a parar Mi tinto animal Ahora tú me haces dulce el castigo Niñez de sangre, mi cuerpo ha perdido Alma condenada que busca salvación Abrazando a la diosa que te nubla y te ciega